Esta semana en Valor Empresario, la historia de un hombre atípico. Si calculara cuánto pierdo, no invitaría nada. Acompañamos al dueño de un holding de 17 empresas en un recorrido por su forma de ver la vida y el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios hay que ser tenaz, rápido, constante, creíble. Yo soy Víctor Peterman y esta es mi historia. Valor Empresario. Una mirada diferente.